Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, es difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entre abierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia con los días tuve Que contigo es feliz y que al amor no le importa quién suena Y que el mundo en nosotros no existe Con todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!